Mi hermosa y benemérita Universidad de Guadalajara, la Rotonda de los Ilustres. Cumplí 15 años y me tomé fotos en uno de los lugares más preciosos de Guadalajara. Había personas que quieren conquistar, ¿verdad? Y había otras que de plano dijeron, de mí no te vas a burlar. El Teatro de Goyado. Esta es la bienvenida hacia mi hermosa Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México, fundada en febrero de 1512. Esa es la Plaza de la Liberación. Que no se pierdan las bonitas costumbres con sus armas de frente hacia la conquista española. Amigos, pues ahora nos encontramos en el Teatro de Goyado. Hermoso. La verdad a mí me parece que es una arquitectura preciosa, muy parecida y quiero suponer que inspirada en Pantheon, en Italia, en Roma. Que el Teatro de Goyado es un inmueble de estilo ecléctico y su construcción inició en 1856 por un arquitecto jalisciense, Jacobo Galvez. Se inauguró en 1866 con la presentación de la ópera Lucía de Alemor, del autor italiano, Galeano Donizetti. Interpretada por Ángela Peralta, el arquitecto Ignacio Díaz propuso la inscripción que nunca llegue el rumor de la discordia. En 1861 se le cambió el nombre a esta arquitectura, al Teatro Alarcón, al nombre actual. Aquí como pueden ver, niños que juegan en arte. Bueno, eso creo que hace representación a las cadenas. Aquí enfrentito de mí, ahorita les muestro, pero se encuentra la Plaza de la Liberación y creo que este es el rompimiento de las cadenas. Interesante, ¿no? Cómo vemos influencia europeo en todo Guadalajara. La influencia, obviamente, de nuestra historia de la colonización, sin embargo, española, ¿no? Y por aquí la influencia italiana sobre esta arquitectura tan preciosa, muy hermosa. Esa es la Plaza de la Liberación, ahorita vamos a caminar hacia allá para que puedan conocer. Pero algo que me parece muy bonito y no son estas obras de arte que están muy interesantes, son varias de hecho, es mostrarles la cultura de la quinceañera, hermanos. Vean qué bonito. Las tapatillas vienen y se toman fotos con su fotógrafo, claro que sí, siendo quinceañeras. Se conoce como la fiesta de quince años a la costumbre proveniente de las grandes culturas precolombinas, de México, Azteca y Mayas, que realizaban los ritos de pubertad para indicar la entrada a la vida adulta. Al llegar la fecha de quince años, las jóvenes salían de la familia a la escuela, donde aprendían la historia y tradiciones de su cultura y se preparaban para el matrimonio. Luego regresaban a la comunidad para celebrarles la fiesta de quinceañera. Que no se pierdan las bonitas costumbres de ser una quinceañera mexicana y venirte a los lugares más emblemáticos de tu ciudad a tomarte fotos. Y bueno, esto es lo que hacen las quinceañeras tapatillas, venirse al teatro degollado, cómo no, y tomarse unas bonitas fotos del recuerdo para que cuando ellas sean más grandes, pues digan, miren, ¡ay! ¡Cumplí quince años! Cumplí quince años y me tomé fotos en uno de los lugares más preciosos de Guadalajara. Y vean nada más, vean nada más qué bonito fondo tengo a mi lado. A mí me encanta. A mí me fascina. Ahorita está haciendo bastante, bastante calor en Guadalajara. Podemos ver a los niños. ¡Ay! ¡La brisa! ¡Qué rico! Podemos ver a los niños. Ellos son niños y no les importa los prejuicios de lo que la gente vaya a pensar. Ellos tienen un chingo de calor. Y bueno, ahí hay agua. Entonces, ¿por qué no lo van a hacer, verdad? Hermanos, y pues ahora me encuentro en la Plaza de Liberación. Déjenme les doy una vueltecita por aquí, aunque sea contraluz. Ahí se alcanza a ver la Catedral de Guadalajara. Uno de los oficios más emblemáticos y muy bonitos que veo aquí en Guadalajara es sobre los boleros. Los boleros de Guadalajara. Yo creo que me voy a aventar un video específico de los boleros de Guadalajara, que son estas personas con estos oficios que tengo a mis espaldas. Ahorita les voy a hacer unas pequeñas tomas. ¿Cómo es su oficio? ¿Qué es lo que hace? No sé en qué otros países de América Latina o en otros países alrededor del mundo qué tan famoso sea este oficio. Pero aquí en Guadalajara, amigos, aquí es muy importante. Tan importante que el gobierno de Guadalajara se vio obligado. Les exigieron, amigos, lugares decentes para poder trabajar. Porque, a ver, ellos no tenían, ellos antes con su banquito en la calle, pero ahora vean, les pusieron esos lugares bastante adecuados para que ellos puedan bolear aquí en Guadalajara. Aquí empiezan todos los espacios de los boleros de Guadalajara. También otros negocios, claro que sí, cuando los boleros están cerrados, ¿verdad? Como este, por ejemplo. Y aquí vemos a Bolero Don Pancho. Un servicio de aseo de calzado y limpieza de zapatos y botas. No nada más zapatos, hermanos. Aquí hay de todo y también tenis deportivos, vean. Le tiene todo su kit para poder limpiar. Y, pues, aquí la gente tapatía, gente de trabajo que trae zapatitos, se viene y se volea para, pues, un muy buen servicio, ¿verdad? Y este oficio, la verdad es que a mí me parece que es muy interesante, muy importante, porque es parte de la cultura de Guadalajara y es parte de lo que los zapatíos están acostumbrados a venir a hacer al Parque de la Liberación. Vean, él ya acabó. Él dice, yo ya me voy, hermano. Yo ya, ya el sol ya me pegó demasiado. Y así es como ellos guardan, miren, en su pequeño espacio. También de este lado otro bolero que ya se va. Una clienta satisfecha, como no. Otro bolero. Llegué a la mera hora en la que ya se van, amigos. Pero créanme, voy a hacer un video específico de esta profesión que a mí me parece bastante importante y significativa. La Plaza de la Liberación es una representación a la independencia mexicana. Por aquí las letritas ya saben de todo pueblo y, ¿por qué no? Pueblos grandes, como lo son Guadalajara, ¿verdad? Y, pues, miren, aquí está uno de los monumentos emblemáticos e importantes sobre Miguel Hidalgo y Costilla. Se tomaron las armas para sacudir el pesado yugo. Uno de sus principales objetos fue extinguir tantas cabelas con las que no podía adelantar su fortuna. Una de las plazas más emblemáticas que hace referencia a la independencia, aquí se ve Miguel Hidalgo y Costilla, rompiendo las cadenas de esclavitud que se vivían en esos momentos para ellos. Como ya saben, todos siempre se los dejo a su criterio y consideración de lo que ustedes opinen. Hoy en día esto es lo que se vive en Guadalajara, Jalisco. Un bonito atardecer. Gente que viene con sus familias, gente que viene de vacaciones a tomarse una bonita foto en Guadalajara, Jalisco. ¿Por qué no? Por ahí una está en medio de la plaza para alzar la bandera. Pero, pues, hoy no hay bandera, ¿verdad? Y esta es la bonita vista que se tiene al caminar desde Catedral hacia el Teatro de Goyado. Y oigan, próximamente nos haremos una cita para poder venir específicamente al Teatro de Goyado y mostrarles lo que este lugar es por dentro. El Teatro de Goyado es ícono de nuestro patrimonio cultural y recinto emblemático de excelencia artística, en el que se presentan solo actividades de alto valor artístico y cultural, como la música, ópera, teatro, danza y multidisciplinaria. Actualmente es la sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Aquí afuera del Museo Teatro de Goyado, Teatro de Goyado, nos encontramos un lugar de pizzas, ¿por qué no? Porque, pues, si vienes al Teatro de Goyado, es obviamente porque quieres conocer algún día el Pantheon en tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no sentirte como si estuvieras en Italia, en Roma, amigos? ¿Por qué no? ¿Por qué romper esa fantasía si puedes comer pizzita, verdad? Enfrente del Teatro de Goyado se encuentra esta capilla, esta iglesia, a todo su alrededor de Guadalajara. Muchísimos representativos de la religión, un tejuinito, ¿por qué no? Un raspado, vean qué rico. Vamos a ver esta capilla, que está enfrente del Teatro de Goyado. Templo San Agustín, fundado en 1573. México no cuenta con religión oficial. Conforme a la Constitución de 1917, haciéndolo el segundo país laico más antiguo de Latinoamérica, detrás de Brasil, el gobierno no provee contribuciones financieras a instituciones religiosas, ni a iglesias, participa de la educación pública o cuenta con la facultad para brindarla. México es el segundo país con más católicos del mundo, después de Brasil y seguido por Filipinas. El Estado mexicano es oficialmente laico desde la separación de las instituciones religiosas y la administración política de la nación quedará consagrada en la Constitución de 1917. La década de 1920 fue marcada por un conflicto religioso conocido como la Guerra Cristera, en la cual muchos campesinos y feligreses se enfrentaron al gobierno federal que había decidido poner en vigencia las leyes constitucionales de 1917. La guerra concluyó con un acuerdo entre las partes en conflicto, Iglesia Católica y Estado. En 1992 se promulgó una ley mediante la cual el Estado les concedía personalidad jurídica como asociaciones religiosas. Según las cifras del Inegi, en 2023 el 82.7% de los mexicanos se consideran cristianos. Una iglesia bastante, bastante sola, amigos. Me sentía un poco incómoda a decir verdad. Creo que nunca había venido a esta iglesia siendo tapatía. Creo que es una iglesia que la mayoría de los tapatíos ignoramos porque hay más atracciones turísticas alrededor del centro. A un lado de la capilla que les acabo de mostrar, capilla o iglesia, como quieran llamarlo, una de las sedes de Universidad de Guadalajara que es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Es un departamento de música. Tengo entendido que en esta... en esta Universidad de Guadalajara la gente viene a estudiar música y creo que artes visuales, también tengo entendido. Pónganlo en los comentarios para quienes son de Guadalajara qué es lo que aquí realmente imparten, qué clases, qué carreras. Pero sí, está padre. Y pues bueno, ahorita está cerrado. Se inauguró. Aquí estamos viendo el 1997. No es tan vieja. Digo, yo nací un año después, hermanos. Entonces, considero que no es nada vieja, ¿verdad? Porque yo no me siento vieja. Mi hermosa y benemérita Universidad de Guadalajara presente en el área musical y en otras áreas que no sé qué impartan aquí honestamente. Pero orgullosamente me siento muy feliz de conocer más sedes de la Universidad de Guadalajara y muchísimo más que estén en centro. Me parece algo muy bonito en donde la gente pues toma bastante inspiración. Digo, que la música se encuentre aquí en el centro, uno de los centros universitarios más importantes. Considero yo alrededor del mundo, no porque sea Universidad de Guadalajara, sino por la materia que se imparte. Pues, qué bonito, qué bonito que se encuentre lleno de tanta inspiración, como lo pueden ver, tantos colores, tantas tonalidades en la que nos encontramos en el centro de Guadalajara. Esta es otra parte, una de las partes más importantes, un paseíto bastante importante es de el Teatro de Goyado, donde pues artistas, por ejemplo aquí vemos este señor que está dibujando a esta persona bastante, bastante bien. Y digo, este es un arte que podemos ver alrededor del mundo, personas que se dedican a esta profesión. Están pintando Fátima por ahí, véanla. Muy bonita, muy bonita. Estoy muy emocionada Fátima de que va a tener un dibujo retratado hecho por un tapatío en el centro de Guadalajara. Un costado del Teatro de Goyado, desde aquí también se pueden ver las torres de la catedral. Una arquitectura bastante, bastante hermosa, bastante impresionante. Y sí, totalmente comparativa a Panteón en Italia, productos de jena. ¡Adiós! Productos de jena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico! Nievecitas como las que encontramos en Chapalax, que son como las torres de la catedral de Guadalajara. Vean qué rico, pa, o por acá más arte. Guadalajara, Jalisco, México, fundada en febrero de 1512. Más representativa de una mujer que está maquillada y decorada, vestida. Personas que mostraran a los niños y quieren cotorrear un rato con Spider-Man. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque qué niño no quiere cotorrear con Spider-Man, hermanos. Yo también lo haría. ¡Ja, ja, ja! Aunque se les escucha acento chilanguito, entonces, híjole, no sé si son tapatíos o... A otro costado, que es la espalda del Teatro de Goyado. Detrás del Teatro de Goyado encontramos una gran escultura de bronce, obra de Rafael Samarripa, las cuales representa la cuarta y última fundación de Guadalajara un 14 de febrero en 1542, mural de 3 metros de altura por 21 de largo, realizado en altos relieves forjados en bronce que representan a los personajes fundadores de la ciudad. Cristóbal Doñate, Doña Beatriz Hernández y los grupos de españoles que ayudaron a la colonización, como los andalucés, castellanos y viscaínos. El nombre de Guadalajara proviene de un vocablo árabe que significa río que corre entre las piedras. La fundación de Guadalajara fue larga y tortuosa. Una obra de arte que hace remembranza un momento histórico en Guadalajara que fue La Conquista Española. Dice que fue en 1500 encabezada por Cristóbal Doñate. Un personaje que en mi educación de niña escuchaba bastante. La escuchaba todo el tiempo. Alguien importante, tan importante que pues allá arribita vimos la liberación de la colonización española que digo es algo absurdo porque Miguel Hidalgo era español. El héroe mexicano no nacido en México. A nuestra fecha sigue apareciendo un recordatorio de la conquista española donde dice que Guadalajara se fundó, existió en 1500 cuando ellos le dieron el nombre de Guadalajara. Interesante. Este otro monumento, esta otra representación con base hacia la conquista mexicana también me parece algo bastante interesante. se dice que temanzantle o tenamaxtli año exacto o mes no se sabe solamente se sabe el año al grito de Axcan quema ahora sí tú o yo con sus armas de frente hacia la conquista española en donde se dice que ante los usos de los conquistadores encabezó la resistencia de los pueblos asentados en el occidente. en calidad de prisionero fue llevado ante la corte de España en donde como representante de los pueblos indígenas defendió sus derechos y su dignidad. Había personas quien conquistar y había otras que de plano dijeron de mí no te vas a burlar porque seas español te vas a creer más fuerte y más inteligente que yo y bueno al final sabemos lo que pasó pero es interesante ver como personas defendieron sus derechos y ahora hay palomas en su cabeza enfrente del teatro degollado está otro templo es es impresionante ahora que que lo pienso ahora que lo hablo cuánta cuánta representación religiosa existe en esta ciudad cuánta remembranza hay sobre esto vamos a verla por dentro otra iglesia que también a pesar de que es en el centro está está sola supongo que es el día supongo que es la hora pero sí no son muy no son muy famosas a mi parecer como tapatía de hecho nunca he venido bueno ya saben yo no soy religiosa pero nunca he sabido de alguien que tenga un evento en alguna de estas iglesias sigo caminando amigos por el centro de Guadalajara porque yo feliz de estarme dando por aquí la turistía con ustedes de estarles por fin mostrando lo que la gente aquí vive todos los días en Guadalajara en el centro caminando delintándose esta hermosa arquitectura aquí a mis espaldas vemos otro de los edificios también muy antiguos pero que ahora es usado como que ahora es el supremo tribunal de justicia es usado es de uso gubernamental ahí se hacen cosas gubernamentales amigos ya le dimos la vuelta a todo el teatro degollado es así como concluimos el rodeo el paso por el teatro degollado vean que bonitas ilustraciones otro edificio también viejo y emblemático en Guadalajara es este que ahora es utilizado como palacio legislativo ahí están las oficinas de personas que trabajan en el gobierno pues se ven oficinas bastante bastante elegantes por ahí vemos que tienen hasta cortinas bastante elegantes por aquí tienen seguridad seguridad estatal el camioncito el camioncito el transporte de Guadalajara hermanos este es el transporte tapatío que ayuda muchísima gente a transportarse de punto a punto de la ciudad bastante vacío la verdad y pues veo que el camión está en muy buenas condiciones es una de las líneas que pasa por el centro de la ciudad amigos hemos llegado a la rotonda a la rotonda de los ilustres este es el camioncito que da todo el tour vean por allá turistas felices de conocer Guadalajara como que no donde les están explicando todo lo que se vive amigos vengan con una buena actitud a esa gente le hacía falta un shotsito hermanos le hacía falta un shotsito de bienvenida y espero que se los den todos son merecedores de que al llegar a Guadalajara te den un shotsito de tequila para que para que disfrutes un buen tour bueno pues esto fue Guadalajara espero que les haya gustado muchísimo muchísimo el video de hoy y bueno amigos hasta aquí llegamos con el video de hoy en esta resolución de las 6 de la tarde como que no un buen solecito un buen calor que nos pasamos en Guadalajara el día de hoy esta es la bienvenida hacia mi hermosa Guadalajara esto solo es una introducción hermano de aquí nacen bastantes videos sobre Guadalajara déjenme en sus comentarios que es lo que les gustaría ver exactamente de Guadalajara y claro que podemos indagar más en él cualquier cosa algún tema relevante que hayan visto en este video y quieren que vuelva a tocar solo me lo dejan en los comentarios y si tienen internet ahí nos vemos hermanos